Vacaciones en la precordillera, un excelente panorama, solo que en algunos lugares los veraneantes dejan mucha basura. Esto se transforma en un foco de infecciones y contagio de enfermedades, un tema de falta de higiene que aún persiste y que ha generado preocupación en el turismo rural. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones ya con la municipalidad y con Gobernación por el tema de la basura, que era una problemática para nosotros, pero ya ahora no lo es tanto. El año pasado nosotros teníamos dos camiones que recogían la basura, ahora son cuatro camiones, son cuatro días a la semana, así que ya eso lo hemos superado bastante. Hay sectores que todavía por ahí podrían superarlo más todavía como el peñasco, podría superar mucho más lo que tiene. En la precordillera existen lugares de uso público, te instalas y listo. Ahí cada uno se preocupa de dejar todo limpio, hecho que en la práctica no se realiza cabalmente. Por lo menos en los campings se preocupan de esto. Para mi camping lo recojo en la camioneta, en los vehículos de nosotros. Recogemos toda la basura y la botamos acá afuera, los cajones, para que la venga el camión a rescatarla. ¿Y en el tema de los baños? Los baños los tengo de alcantarillado, ahí están los baños. Son con alcantarillado, están autorizados por ingeniería ambiental, todo. Pero ¿quién se responsabiliza de mantener la limpieza e higiene en los lugares públicos para evitar infecciones y enfermedades? La municipalidad mantiene limpios los sectores, pero la responsabilidad de tener alguna infección o alguna cosa es única y exclusivamente de responsabilidad de cada uno. O sea, si están instalados en los 50 metros que dice la ley, desde la ribera del río hasta si un camping, ahí nadie puede decirle absolutamente nada. La gente puede llegar e instalarse, pero bajo su responsabilidad. Responsabilidad que los veraneantes deben considerar, sobre todo ahora que la región se encuentra en alerta sanitaria. La idea es que los veraneantes acampen en lugares habilitados que cuenten con todas las medidas higiénicas adecuadas.